Cuidado, este hombre no es un repartidor, es un gran ladrón. Fíjate bien, va a pasar muy rápido. Entra en el restaurante y muestra el pedido que tiene que coger. El encargado se lo da, pero le indica que hay un gran problema. Entonces se adelanta y ya está. Naturalmente, el repartidor se da la vuelta. Su gran bolsa acaba justo al lado de la caja registradora, excepto que dentro hay un hombre. Entonces abre discretamente la caja y se lleva todos los billetes que hay dentro. Y lo peor es que se va como si nada hubiera pasado. Nadie vio nada. Increíble.